Quiero expresar con mi canto Lleno de paz y amistad quiero decir con amor Que aquí una venezolana canta con admiración A esta tierra borincana Tierra hermosa, grande y bella Que en épocas muy remotas por sus riquezas grandiosas Siempre rodeaba, estaba por piratas y corsarios Que entonces la codiciaba Me refiero con mi canto A una isla noble y bella Cubierta por sus palmeras rodeadas del ancho mar Te canto a ti Puerto Rico, linda región tropical Te canto a ti Puerto Rico, linda región tropical A tus lindas playas que me dan calor A tu sol ardiente lleno de pasión A tu gente humilde de gran corazón Esa tiburinque en que te canto yo A tus lindas playas que me dan calor A tu sol ardiente lleno de pasión A tu gente humilde de gran corazón Esa tiburinque en que te canto yo A tus lindas playas que me dan calor A tus lindas playas que me dan calor A tu sol ardiente lleno de pasión A tu gente humilde de gran corazón Esa tiburinque en que te canto yo A tus lindas playas que me dan calor A tu sol ardiente lleno de pasión